En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos, beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses, más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo, gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham, comprometidos con Nicaragua. Amigos delante, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Estaremos conversando con autoridades de Reginza. Vamos a hablar sobre el V Congreso Centroamericano de Gas LP. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia? Al regresar de la pausa, esto y muchísimo más. En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión, más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos, beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses, más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham, comprometidos con Nicaragua. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Amigos televidentes, como les decía, en Amcham estamos de fiesta. La Junta Directiva celebró la asamblea anual este miércoles recién pasado y vamos a ver unas fotos, le voy a pedir a Máster que ponga una foto donde es un poco el ambiente de que buenas elecciones. Quedando de presidente, el licenciado Alfredo Antonio Artiles, el primer vicepresidente, el ingeniero Roberto Sansón Caldera, segundo vicepresidente, el licenciado Dionisio Cuadra Chamorro, nuestro secretario ahora es el licenciado Bosco Nogueras Mayorga, vicesecretario, el licenciado Marco Amador, tesorero, el licenciado Dagoberto Arias Calvo, el vicetesorero, la licenciada Elsie Rivas Anduray, directores, el ingeniero Diego Vargas Montealegre, licenciada María Mercedes de Schoen, licenciado Ernesto Varela Torres, el licenciado Álvaro Rodríguez, el licenciado Miguel Zavala, ellos son directores, y fiscal fue ratificado el licenciado Francisco Castro Matus. Como les digo, es una celebración muy interesante, todos los años se celebra la elección de la Junta Directiva en Amcham. Así que, bienvenidos a nuestros nuevos directores, nuestra nueva Junta Directiva para este periodo 2014, y estamos a sus órdenes siempre en Amcham, todo el staff sirviéndole a sus agremiados. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero José Miguel Navas, el ex coordinador de proyectos de Reginza Guatemala, y la licenciada Lourdes Gómez, y el gerente Reginza Nicaragua. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es Reginza para empezar? ¿Cuál es su sede y desde hace cuánto nacieron ustedes? Reginza es una empresa que nace en la ciudad de Guatemala hace aproximadamente 17 años. El corporativo de la empresa se encuentra en la ciudad de Guatemala. Actualmente Reginza cuenta con oficinas en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Y pues tenemos 17 años sirviendo a lo que es la industria del gas LP. ¿Qué es LP? Gas LP es el nombre científico, el nombre correcto de gas licuado de petróleo. Lo que comúnmente conocemos como gas propano, como gas butano en otros países, es un derivado del petróleo y por lo mismo el nombre adecuado o correcto del gas propano es gas licuado de petróleo. O sea, cuando voy a comprar el gas de mi casa y digo, me da un tanque de gas LP, ¿es lo correcto? Debería ser lo correcto. Sin embargo, por calor, por costumbre popular, pues en la mayor parte de los países de Centroamérica se conoce como gas propano, pero es serio. Muy interesante. Licenciada Gómez, ustedes en Nicaragua, ¿hace cuánto que están ya radicados? ¿Qué es lo que están haciendo? Tenemos cinco años de estar ya acá en Nicaragua. Actualmente estamos ubicados en el kilómetro 8, carretera sur, en el centro corporativo Plaza San José. Estamos viendo proyectos, viendo de qué manera ayudamos con la tecnología, con lo natural, la reserva, los biopsos. Estamos también trabajando con varios proyectos a nivel, ¿cómo le dijera yo? Local, comercial. Ajá, local, comercial. También ahorita estamos viendo en el área de los proyectos hoteleros, aplicando las tecnologías de los propanos, de la sería más que todo de los materiales propanos, los cuales son muy buenos para el medio ambiente. Ustedes están recomendándole a la industria, en este caso usted decía, la industria hotelera, la mejor forma de utilizar el gas, eso es lo que están haciendo ustedes específicamente. Ahora, ustedes están incursionando también en el mercado de la construcción, ¿cómo se funciona? Así es, hay una tendencia a nivel global, específicamente en América Latina, de cambio de combustibles por combustibles alternativos más limpios, y una de esas propuestas es precisamente el gas propano o gas LP. Los altos costos de la energía eléctrica, el incremento constante de combustibles tradicionales, como son el búnker, el diésel, pues ha movido a las empresas hacia combustibles no solo más limpios, sino que también económicamente más atractivos, y uno de ellos es el gas propano. Tradicionalmente, el gas propano mantiene un precio más estable que el resto de derivados del petróleo, porque siempre ha habido una sobreproducción del mismo, entonces hasta el momento, y por lo menos en los años venideros, pues no se estima que vaya a haber un incremento sustancial en los costos de este combustible, entonces esa es una ventaja competitiva para las empresas. Además, adicional a la ventaja ecológica que tiene, porque es un combustible que produce menos emisiones que los combustibles tradicionales. Pero en Nicaragua, ¿ustedes con qué se han encontrado? Que están trabajando con el otro tipo de combustible y no con gas propano, en este caso. Es un paradigma. El asunto es que es difícil, digamos, cambiar la mentalidad, tanto del empresario como del consumidor final, en cuanto al que existe mucho temor hacia el uso del gas propano. Discúlpeme la pregunta, ¿qué gas utilizan actualmente? En el país, en Nicaragua, es el gas propano. Lo que sucede es que, por ejemplo, industrias tradicionales, industria hotelera, todavía utilizan mucho lo que es búnker, mucho lo que es diésel, para calderas, para funcionamiento de equipos grandes. ¿Lo consideran ellos más seguro? ¿Será tal vez el temor a un poco a la inseguridad que puede generarle el cambio? Es un paradigma y es un poco de resistencia al cambio, porque si uno hace un análisis económico y uno hace un análisis incluso de emisiones, es mucho más económico y mucho más amigable al ambiente funcionar con gas propano. ¿Qué proyectos tienen ustedes importantes, tanto en Nicaragua como en Guatemala, o donde tengan presencia en Centroamérica? Nosotros, como Reginza, aparte de ser un proveedor líder en la región de productos relacionados con el gas propano, pues también nos hemos dado a la tarea de brindar capacitaciones y educar en el sentido de ampliar más la cobertura y la penetración de este combustible, porque estamos plenamente convencidos de los beneficios que puede llevar al consumidor final, tanto económicos como también para el medio ambiente. Digamos, tenemos actividades de capacitación, por mencionar alguna, con Amcham Guatemala. Venimos desarrollando desde hace un par de años capacitación a los socios, donde les enseñamos a usar de mejor manera el combustible, les enseñamos a hacer análisis económicos para que lo comparen con otros combustibles tradicionales, para que ellos mismos se convenzan y vean las ventajas que tiene este combustible. Ahora, ustedes como compañía, al asesorarme de que yo, si yo como compañía, cambie lo que yo ya tengo establecido en empresa, ustedes brindan garantías, asesorías por un tiempo, ¿no? Claro que sí. Nosotros, pues, previo a hacer una inversión o, digamos, a orillar al cliente a que haga una inversión en cambio de tecnología, pues nosotros hacemos todo un análisis económico y toda la asesoría y todo el soporte que el cliente necesita para estar satisfecho con esta nueva aplicación. Es por ello que hemos estado presentes en el mercado durante 17 años y, pues, este, gracias a Dios, pues hemos logrado expandirnos prácticamente a todos los países de la región. Amigos talentos, vamos a ir a un pequeño cambio comercial y ya regresamos para continuar conversando con este tema y sobre el congreso que ellos están promoviendo en nuestro país. En Amcham, llevamos 38 años fomentando el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua. Somos Inversión. Más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, 200 mil empleos, beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses, más de mil millones anuales en exportaciones. Somos Desarrollo. Gracias al CAFTA, las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo. En Amcham, trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses. Somos Amcham, comprometidos con Nicaragua. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de este programa Anchan TV. Estamos conversando con el ingeniero José Miguel Navas, el ex coordinador de proyectos de Reginza Guatemala y con la licenciada Lourdes Gómez, ella es gerente de Reginza Nicaragua. Antes de volver con ellos, vamos a ir a un video para que nos demos una idea más general de lo que esta empresa realiza. De la imaginación a la realidad de una idea a una verdad de un sueño a un futuro concreto Así ha sido la participación de Reginza en la instalación de la red centralizada de distribución de gas LP en el complejo residencial Las Gemas en Guatemala utilizando las más confiables técnicas de instalación y los equipos, productos y marcas más seguras. Reginza se ha posicionado a nivel centroamericano como la empresa profesional a ser contratada en cualquier tipo de proyecto que involucre gas LP ya sea una instalación residencial o una mejora de equipo industrial o como en el caso de las Gemas suministrar gas LP a más de 200 apartamentos en tres edificios En Reginza distribuimos las mejores marcas equipos y repuestos a nivel mundial y nuestro personal está altamente capacitado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes y socios comerciales Por eso en Reginza somos los profesionales en gas LP Para mayor información visite nuestra página web www.reginza.com Muy interesante el video ingeniero yo les comentaba de que cuál es la diferencia entre el gas que utilizan edificios como estos en Guatemala y como el que los edificios que utilizan en Estados Unidos porque uno dice pues también es el gas yo pensaría que es el mismo tipo de gas No, hay una hay una diferencia el gas que se maneja por tuberías en Estados Unidos y en muchos países de Europa es lo que se conoce como gas natural y el que nosotros utilizamos en Centroamérica es gas propano con gas licuado de petróleo entonces la diferencia está en la composición el origen de los dos gases los dos son derivados del petróleo sin embargo el gas LP es un combustible derivado de la refinación del petróleo igual que la gasolina igual que el diésel y el gas natural se extrae de forma natural tal como su nombre lo indica de la gruta donde está almacenado ¿Y cuál de los dos es más eficiente ingeniero? Los dos son altamente eficientes el gas natural tiene menos poder calorífico que el gas LP significa esto de que produce menos calor digamos que el gas propano sin embargo el precio del gas natural es mucho más bajo que el del gas propano porque su proceso de refinación es muy sencillo si lo comparamos con el del gas LP y además al ser conducido por tuberías por cañerías como que si fuera agua esto conlleva a la larga un menor costo de transporte Interesante Ahora y amigables con el medio ambiente ¿Los dos son igual de amigables? Los dos son igualmente amigables Los dos son igualmente amigables Hablemos ahora del quinto congreso centroamericano de gas LP Ustedes tienen su eslogan innovando con energía ¿De dónde viene ese eslogan? ¿Por qué decidieron utilizarlo? Así es Como uno de los máximos esfuerzos que hace Reginza como tarea de capacitación hacia sus clientes y hacia amigos y hacia cualquiera que quiera asistir al congreso nosotros organizamos anualmente este congreso en el que logramos que siete u ocho marcas de las más importantes que distribuimos vengan conferencistas de Estados Unidos de México de Colombia a dar charlas y capacitaciones sobre temas específicos sobre gas propano Digo un esfuerzo astronómico y grande porque es un esfuerzo económico y humano bastante bastante grande importante porque implica mover gente de cuatro, cinco, seis países para concentrarnos en un país donde nosotros tengamos operaciones y pues dar a quien quiera participar en el congreso a quien quiera asistir en el congreso la oportunidad de escuchar y recibir charlas de primer nivel va prácticamente sin ningún costo Eso es lo interesante de este congreso que en esta ocasión pues estamos siendo AMCHA en Nicaragua es un aliado con usted dado de que celebramos pues que este congreso va a ser en nuestro país ahora es la primera vez ¿verdad? Así es le comento el congreso nace como idea en Guatemala y se convirtió en un congreso itinerante ¿qué quiere decir esto? que nosotros vamos cambiando cada año el país donde realizamos el congreso a fin de que la mayor cantidad de personas puedan tener acceso a estas charlas entonces el primer congreso se celebró en la ciudad de Guatemala posteriormente en El Salvador Honduras Costa Rica y pues este año pues con mucho agrado pues lo vamos a celebrar acá en Nicaragua esto significa que la próxima vez que toque el congreso en Nicaragua va a ser dentro de 5 o 6 años entonces estamos hablando del 2000 a ver 2019 20 20 sí 2019 tenemos que aprovechar ahorita que lo tenemos en Nicaragua así es entonces cuéntenos un poquito son dos días así es dónde va a estar realizándose quiénes son los invitados hablemos un poquito de los expositores porque dos días es una agenda bien encargada para aprovechar al máximo este congreso claro que sí el congreso se va a realizar en el Hotel Holiday Inn en Salón Mombacho los días viernes 6 y perdón jueves 6 y viernes 7 de la próxima semana en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde más o menos estamos hablando de 6 perdón de 4 charlas por día tenemos conferencistas que vienen de Estados Unidos como les comenté anteriormente conferencistas de México y también conferencistas de Colombia ¿por qué innovando? nosotros como Reginza buscamos año con año innovar con nuevos productos con nuevos servicios para nuestros para nuestros clientes Reginza nace originalmente como un proveedor exclusivo de las empresas envasadoras de gas entonces nuestro crecimiento fue natural en la forma en que las mismas empresas envasadoras se fueron expandiendo a los demás países entonces como un aliado Reginza digamos iba atrás de estas empresas sin embargo nos dimos cuenta de la gran necesidad que existe de productos relacionados con el gas propano de la gran necesidad que existe de asesoría también para el uso correcto de este combustible y pues de ahí nace la idea del congreso precisamente poder llevar toda esa capacitación a todos los países donde estamos operando yo quiero recalcar dos cosas bien importantes por el significado que eso tiene que es el quinto congreso pero es la primera vez en nuestro país van a hablar ustedes específicamente del gas de sus componentes que es lo que van a detallar ustedes en estos dos días que vamos a recalcar como digo es gratis esto no tiene ningún costo basta con registrarse bien lo pueden hacer con nosotros en Amchang solo nos llaman al 2266-2758 abierto o sea es para los socios de Amchang porque estamos trabajando en alianza pero estamos abiertos estoy seguro ingeniero de que otra persona que esté interesada en asistir de 8 a 5 de la tarde y explíqueme si un poquito los temas que van a abordar y las personas que nos van a acompañar brindando estas conferencias con todo gusto vamos a tener conferencias de la talla de empresas como PSG que es Pump Solution Group que es una fábrica muy importante es un conglomerado de hecho de empresas de Estados Unidos que aglutinan fabricantes de bombas compresores y equipos para bombeo y compresión de gas licuado de petróleo para esta ocasión nos acompañará el ingeniero Nicolás López que es una eminencia para quienes estamos dentro del gremio en conocimientos es un ingeniero que tiene más de 40 años de experiencia en charlas conferencias y en general con temas relacionados con el gas propano él estará desarrollando lo que son temas de cómo manejar correctamente el gas medidas de seguridad si necesitan equipos de bombeo de compresión digamos un poquito más orientado tal vez hacia el sector industrial y el comercial grande pero también tenemos conferencias digamos orientadas más hacia el sector hotelero o comercial y también hablarán un poco del área doméstica se me vino ahorita la idea de que un colega periodista hace un poco hace un mes afortunadamente en Nicaragua se da muy poco pero a él en su casa tuvo un accidente con un tanque de gas entonces como le digo se dan muy poco pero a veces son medidas que uno no debe olvidar ustedes van a tratar un poquito como el sector del área doméstica claro que sí vamos a tener también como conferencista representante de Rego Products Rego Products es una fábrica también americana que se dedica a la fabricación de lo que son reguladores de gas creo que acá también le llaman regulador a la válvula la válvula la válvula que va sobre el cilindro entonces digamos aparte de hablar sobre productos específicos lo más importante de las conferencias es que nos ayudan y nos enseñan cómo manipular estos objetos qué mantenimiento deben de llevar cada cuánto los debemos de cambiar porque todas estas válvulas pues tienen un tiempo de vida que muchas veces no conocemos y que si no se si no se cambian si no se les da el cuidado el mantenimiento adecuado pues pueden ocurrir lamentables un accidente como el que se comentaba ¿Cómo ustedes manejan? Yo sé que dentro del congreso van a hablar un poco del manejo de las tuberías estaban viendo las tuberías que van en un edificio ¿qué tipo de mantenimiento se le da a la parte interna? porque estos van internamente ¿no? ahí ustedes van a explicar un poco cómo manejar este tipo de tuberías así es dentro de las tareas dentro de las tareas de innovación que tenemos en el corporativo nosotros hemos venido trabajando a lo largo de los años con materiales tradicionales para conducción de gas LP como lo son el cobre tuberías de acero que son materiales tradicionales buenos pero la idea es mejorar ir cambiando y a razón de ello es que este año orgullosamente presentamos como nuevo proveedor dentro de nuestra cartera de productos a la empresa colombiana Extrucol Extrucol es un fabricante de tuberías de polietileno que hoy por hoy se convierte en una alternativa económica y de mucha seguridad para lo que son temas de conducción de gas a nivel doméstico y comercial pequeño entonces tuberías de este tipo como la que por ejemplo podíamos ver en el video que pueden ser tuberías que pueden instalarse dentro de paredes y que el fabricante de la tubería nos garantiza una vida media de esa tubería de no menor a 100 años 100 años 100 años prácticamente no necesitan mucho mantenimiento son tuberías completamente libres de mantenimiento y que nos dan toda la seguridad que necesitamos para este tipo de construcciones porque es bien importante ustedes ofrecen las maquinarias o los tanques por así decirlo óptimos para esto pero que cuáles son las maquinarias correctas para darle el mantenimiento a este tanque porque no debe ser cualquier tipo de material con el que lo pueden limpiar o darle el mantenimiento adecuado ustedes les enseñan también cuál es lo correcto qué es lo que deben utilizar para el mantenimiento adecuado de estos cilindros así es también dentro del grupo de conferencistas vamos a tener la presencia de la empresa Trinity Industries de México Trinity Industries es una subsidiaria de Trinity de Estados Unidos y es uno de los mayores fabricantes de tanques a nivel mundial entonces dentro de las charlas aparte digamos de llegar al conocimiento de cuál es el tanque correcto que yo debo instalar para mi casa para mi industria para mi empresa pues se dan todas las normativas de mantenimiento cambio de válvulas cuidado cuál es la pintura correcta que debo aplicar cada cuánto debo aplicar una capa de pintura nueva anticorrosivos dependiendo del lugar donde esté instalado el tanque porque por ejemplo no es lo mismo un tanque instalado en la ciudad que un tanque instalado por ejemplo a nivel del mar donde las condiciones de asalignidad pues dañan ese tanque y necesita un cuidado y un mantenimiento especial igualmente cuando están en la misma ciudad están en el interperio o están bajo cierto cuidado entonces yo creo que todo eso influye ¿con qué retos se han encontrado en Nicaragua? ¿han encontrado más resistencia que en otros países licenciada? bueno ahorita nosotros pues el año pasado experimentamos no experimentamos pues fuimos los pioneros en las instalaciones de este tipo de politileno en el área de turístico sería más que todo en el área de bueno estuvimos trabajando con los señores de de Guascalito de la isla nosotros hicimos todas las instalaciones que es un proyecto importantísimo en nuestro país disculpenme que le interrumpa ustedes hicieron alguna especie de concurso entraron a un concurso y ganaron este proyecto es correcto no tengo entendido exactamente contra cuántas empresas concursamos pero si yo estoy casi segura que es mucho porque es un proyecto bien importante pero si me tocó venir fácil unas cuatro o seis veces a Nicaragua previo a que se a que se a que fuéramos seleccionados como como contratistas para la instalación de la red de gas este cálculo que si que si concursamos con bastante Yo creo que en Nicaragua esta es una carta muy importante de presentación porque es uno de los proyectos más grandes que tenemos en turismo de los últimos años y otro punto que es bien importante y de resaltar tanto para el proyecto como para Nicaragua es que a nivel regional es la red es la instalación de gas hecha 100% con polietileno más grande más grande de la región entonces es un proyecto También fue un reto para ustedes Así es 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 el proyecto es es pionero en muchos en muchos sentidos fue un reto profesional y también para nosotros muy muy importante pero como usted lo lo menciona pues para nosotros ha sido un gusto y una excelente carta de presentación para para otros proyectos Excelente y que que como nos continuaba diciendo disculpen Posteriormente verdad eso estamos implementando también no solamente en el área turística ahorita estuvimos haciendo bueno como ejemplo instalaciones como en el área de la remodelación del edificio nuevo que está en el Conchita Palacio que también nosotros estuvimos participando en eso estamos cubriendo varias áreas más que todo en el área de la construcción estamos viendo si estamos trabajando con ello e implementando la tecnología con los con los materiales de polietileno que es lo que estamos recomendando porque es un buen apoyo para la para el ambiente natural esperamos verdad de que ver que más o que empresas más desean ver de que manera nosotros trabajamos con ello e implementándole verdad estas nuevas tecnologías ingeniero Vargas que más podemos encontrar en este congreso que más gente experiencia va a venir a Nicaragua seguramente por primera vez a dar este tipo de conferencias y charlas sobre los productos que ustedes van a mostrar y a recomendarnos a la industria nicaragüense es correcto creo que es primera vez que logramos reunir en dos días charlas charlas de este nivel también fabricantes como Industrial Ochoa Industrial Ochoa es líder a nivel latinoamericano en automatización de plantas de envasado de gas aunque va un poquito más orientado hacia el sector industrial pues es una empresa única en Latinoamérica que se ha dedicado a aumentar la productividad de los sistemas de envasado que al final pues representan no solo reducción de costos sino que maximizan la seguridad de las plantas de envasado en los países donde estos equipos se instalan lo cual pues al final de cuentas este combustible se trata mucho de seguridad mucho de medidas de seguridad incrementar la seguridad porque pues como cualquier otro combustible pues requieren ciertos cuidados poder manejarlo que interesante que más podemos encontrar este ingeniero porque a mí me llama la atención de que algo tan importante y tan grande bueno ya lleva 5 años ya tienen un prestigio ya tienen un nombre ustedes acá acá en Nicaragua por primera vez vamos a ver cuál es la reacción me imagino que muchos clientes de ustedes ya están muy interesados e inscritos en este congreso claro que sí un promedio de cuántas personas son asistentes a estos congresos nosotros hemos tenido el histórico obviamente los mercados varían de país en país pero la asistencia promedio ha sido entre 90 a 120 personas digamos por 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 congreso por congreso así es es que es bien importante yo le hago un llamado a nuestros amigos televidentes todavía están a tiempo ahora todavía tenemos ya los últimos cupos para que la gente pueda acudir a este importante congreso ¿qué más podemos encontrar sorpresas en este congreso ingeniero? creo que a nivel general tanto para nosotros como para el público creo que lo más importante va a ser la introducción del 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 polietileno ya como una alternativa para la para la instalación de redes domésticas lo veíamos en el video que tuvimos oportunidad de ver en Guatemala felizmente llevamos a cabo ahorita la culminación de la tercera torre de apartamentos que funciona 100% con gas con gas propano utilizando estos materiales la primera torre se entregó hace aproximadamente tres años y a partir de entonces hemos construido dos torres más en total en este momento son aproximadamente 305 apartamentos son 305 familias que se están beneficiando con con el con el uso de gas propano la constructora de la desarrolladora de estos edificios dejó la opción tanto de electricidad como de gas propano en todas las viviendas al principio pues siempre por temor habían algunas familias que se quedaban con electricidad y tenían su estufa eléctrica su secadora eléctrica y inmediatamente ellos podían darse cuenta que por ejemplo su vecino que estaba a la par pagando 10 dólares de electricidad contra él que estaba le tocaba pagar 60 80 dólares entonces es un ahorro increíble es un ahorro abismal en costos de energía eléctrica supongo que acá en Nicaragua como en Guatemala pues la energía eléctrica debe ser debe ser cara entonces es un aliciente y es una oportunidad muy importante para familias pues de de escasos recursos con esta comparación de 10 a 60 creo que van a ser muy populares en Guatemala demasiado en Guatemala y en toda la región porque es un es un ahorro bien importante para la familia es bien significativo para la familia en cualquier parte del mundo no solamente en nuestra región pero yo creo que van a ser muy populares en Nicaragua también porque si esos ahorros son así yo creo que sí estamos llenos últimos minutos finales ustedes quisieran enviarle un mensaje a nuestros amigos televidentes por favor pues únicamente invitarlos a nuestro congreso repito los días jueves y viernes de la próxima semana 6 y 7 la asistencia es completamente gratuita lo único que les pediríamos es que puedan abocarse a Amchan para las inscripciones porque si tenemos un cupo limitado porque obviamente nosotros debemos nos manejamos dentro de cierto margen es una oportunidad muy importante para Nicaragua muy importante para los empresarios y para el público en general aprovechar estas charlas de primer nivel que yo las he ido a tomar a Estados Unidos y cada charla de estas cuesta en promedio 400, 500 dólares asistir imagínense que la vamos a tener totalmente gratis y acá la tenemos completamente gratis bueno yo me voy a autoanotar en esta lista porque es bien interesante y yo he aprendido muchísimo esta es la segunda vez que he conversado con ustedes y he aprendido muchísimo de todo esto porque la verdad que uno no se imagina todo el mundo que hay detrás del gas y la diferencia que hay entre uno y el otro como aprendimos hoy sobre el gas natural y el gas LP licenciada usted quería dirigirse les esperamos ya saben 6, 7 y como dijo el ingeniero pueden abocarse a Amcham para inscripción muchísimas gracias le damos al ingeniero José Miguel Vargas y a la licenciada Lobur de Gómez por asistir a nuestro programa y ya saben en Amcham ustedes pueden llamar al 2266-2758 para asistir al quinto congreso centroamericano de gas LP cuyo eslogan este año es innovando con energía es el día 6 jueves 6 y viernes 7 de febrero en el hotel Holiday Inn esto no tiene ningún costo es muy interesante vale la pena asistir cualquier cosa estamos a su orden muchísimas gracias por su sintonía y lo esperamos el próximo viernes en vivo con reprise sábado y domingo que pasen un buen fin de semana en Amcham llevamos 38 años fomentando el comercio en la inversión entre Estados Unidos y Nicaragua somos inversión más de 235 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares 200 mil empleos beneficiando a más de un millón y medio de nicaragüenses más de mil millones anuales en exportaciones somos desarrollo gracias al CAFTA las exportaciones a Estados Unidos han crecido en un 71% y seguimos creciendo en Amcham trabajamos para el crecimiento económico de Nicaragua y el beneficio de todos los nicaragüenses somos Amcham comprometidos con Nicaragua 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 Nicaragua